Tengo dedicación exclusiva a mi cargo y no puedo tener otro cargo y como lo dicen las leyes, no puedo tener ningún otro ingreso que el de diputado salvo las excepciones que establece el 191 que son excepciones, por ejemplo, un profesor universitario presente y siempre consecuente pero tiene que notificar a la asamblea si yo a Nicolás Maduro tengo una actividad no puede chocar con mi dedicación y si voy a tener otro ingreso tengo que declararlo a la asamblea y tiene que estar autorizado por la constitución eso es lo primero que él violó él no podía recibir ningún otro ingreso exacto los ingresos como diputado y si los recibía tenía que declararlo ante la asamblea nacional ante la Contraloría General de la República y no fue dos bolívares que recibió por ejemplo, lo que dijo la diputada Tania Díaz ustedes conocen a Tania, ¿verdad? Tania Díaz sacó las pruebas de que este diputado levanten la mano a los trabajadores aquí ¿cuánto ganas tú? mensual 6.000 bolívares ¿cuánto ganas tú? 2.500 ¿cuánto ganas tú? 6.000 bueno un diputado gana 5.000 bolívares el diputado el diputado Mardo sacó publicidad de televisión en Benevisión Televen Globovisión para uno sacar publicidad de televisión es muy cara ustedes saben cuánto gastó en las últimas semanas 10.200.000 bolívares solo en publicidad de televisión ustedes saben con 5.000 bolívares ¿quién de ustedes puede sacar una cuña de televisión? Él necesitaría 170 años de sueldos mensuales a precios fijos para pagar esa cifra ¿de dónde sacó la plata? ¿dónde la declaró? ¿de dónde sacó la надо? ¡de la revolución! ¡de la revolución! ¡de la revolución! ¡de la revolución! Fíjense ustedes, yo pedí máxima atención porque esto es muy importante. Primero, violó la dedicación exclusiva, el ingreso único y no pidió autorización ni declaró los ingresos que le dieron empresarios privados de un grupo empresarial que lo financia él para sus intereses. Ustedes saben por qué nosotros los constituyentes, yo fui diputado constituyente electo por ustedes en Caracas.